cuidado, ah no es que tengo aquí un papelito, me lo dejas, por favor, que es de mi niño, era un curupequito música actual y qué pena, así que, hombre con la nieve me vas a decir a mí que no, ya, pero yo piense, bueno esta es la semana, en la que acababa todo es el primer pilla lo que puedas de 2021 y van a pillar un robotaco qué bonito me quedó esto, sabes el fallo que tiene, esto que gira que se me olvidó ponerle el fondo blanco en las letras, así que se le trajo adentro, pero bueno, mola ay que está por ahí posy ya vamos a olvidar nada de esto ya, que hay gente por aquí esperando para pillar lo que pueda y coliflori también está, que te has pensado tú y aquí pone que hay cero personas, no, hace un momento ponía cuatro, sí, pero al actualizar, mira, ahora pone cero y Sammy también, me hace un montón de gracia porque dice, hay cero personas viendo tu streaming y dices tú, y la gente que está hablando, yo las considero personas, además muy majas que son sí, venga, vamos a darle ya y vamos a darle ya muy buenas a todos, estáis en el canal de Twitch de Nexene con un frío que te o bien viendo esto en YouTube en YouTube, la tranquilidad de YouTube estamos en, bueno, hoy es sábado día 9 de enero no sabemos cuándo estaréis viendo esto bueno, la gente que está viendo esto en directo sí sabemos cuándo lo está viendo, ¿vale? pero la gente que ve esto en YouTube bueno, decirles que claro, deciros que podéis venir aquí a pillar lo que queráis o lo que podáis, mejor dicho si venís a ver los directos, ¿vale? porque esto se, esto mola más en directo, ¿vale? bueno, nos vamos a hacer pequeñitos para saludar a la gente a ver quién anda por aquí tenemos por aquí a Pousy Bet que fue la primera persona en saludar dijo, hola chicos, hola Pousy también Coliflori, hola Coliflori y Sammy también hola Sammy sí, sí, sí dice, ¿qué tal esa nieve? a ver, vamos a ver no me digáis eso no me digáis eso porque yo estoy viendo fotos de por ahí a nosotros que nos encanta la nieve y la, bueno, sí, ojo en la montaña que se ve a lo lejos ya, claro, en la montaña a lo lejos pero aquí es que no nieva en Andalucía no hay nieve no, sí, ¿cómo que no hay en Andalucía? bueno, sí, en Sierra Nevada claro, en Sierra Nevada, por ejemplo y para, ya ves, para parar un tren lo que pasa, bueno, nosotros en una montaña que vemos a lo lejos a lo lejos, a lo lejos sí que se ve un poquito de nieve por ahí pero aquí, pues nada aquí estamos a dos velas con la nieve mucho frío, dice Pousy Merced dice, holi we, holi we mi niña interior odia a todo esto ¿qué hacen? dice, hola alguien quiere a Eustaquio lo vendo uy, está vendiendo a Eustaquio tenemos un canal de Discord sí, mira, Streamlabs le he dicho un poquito más abajo Streamlabs, en Streamlabs tú pones ahí Eustaquio le pones un buen precio y te llueven las ofertas de la gente interesada, claro también está por aquí Naftaline que no habíamos empezado todavía ah, eso sí, mira lo pone ahí, lo chica por ahí muchas gracias por venir a vernos bueno, y por jugar, eh a ver si te toca venir aquí pilla lo que puedas recordar, bolsillos vacíos bolsillos vacíos no lleva ahí nada a lo sumo exacto, la escalera a lo sumo y ya, ¿no? o sea, no tienen que coger ni el traje de baño ni nada que cualquiera se baña ahora con este tiempo no, hombre, ¿cómo voy a meter regalos en el agua, tío? molaría molaría crear islitas oye islitas eso, lo queremos para la actualización poder crear mini islitas ahí para poner ahí cosas que ojo que a principio de año tenía que venir una actualización de Animal Crossing y decían con bastante contenido vamos a ver hola, gravemente también está nuestro amigo gravemente y nuestro amigo Marcello también hola, hola ¿qué tal Marcello? hola y Porta también Sammy dice qué pena que no nieva ¿qué tal el día? muy bien Sammy aquí estamos estamos esperando aquí para jugar con vosotros al pilla lo que puedas pilla lo que puedas dice Mercedes ah, pues voy a por la escalera entonces claro que si no ves ahí un regalillo y claro y tampoco es que sea sumamente necesaria pero hay una zona que no tengo escalera claro y esto no es como otros juegos que le puedes decir oye, ponmela esta para subir para arriba porque no te puede no, no, no vale no vale necesitas la escalera para subir hola Saiyan konban guap que hemos estado haciendo intercambio de animes ahí en el canal de Discord en el canal de Manga y Anime Manga y Anime no sé es que estaba mira, ¿sabéis cómo he llegado hasta ahí? estaba ahí yo tan tranquilo miro el móvil y veo que dice Saiyan algo de Recero digo Recero vaya, vaya, vaya quería comentar que he enganchado hasta Nika Recero fíjate tú que y tiene stand-by pues porque pero no, has visto la primera temporada entera pero la segunda no la segunda temporada vi dos, tres capítulos y Mario y yo estamos al día por eso estoy en stand-by que frío me hace bueno, venga, vamos allá ya me hice de bajado y se me han helado los pies no me extraña bueno, pilla lo que puedas hoy vamos a jugar al pilla lo que puedas ¿cómo se juega al pilla lo que puedas? bueno es muy sencillo lo bueno que tiene este juego es que ya me dejó el crono que rápido bastante rápido no, pero si no podían medir los tiempos con el crono el perdón el este pa ah, el exacto los petardos vaya en el pilla lo que puedas venís siete personas aquí siete en total entonces tenéis el primer turno y es por turno uy, ahí ha pasado también se nota que había pillo lo que puedas y necesitaba regalillos para esconderos uy, una pestañita una pestañita es un pelo no, es una pestañita bueno, de hecho eran dos ahora, céntrate eran dos eran dos los petardos bueno, pues el caso es que venís el primer turno bueno, vamos por partes en el pilla lo que puedas tenéis un tiempo determinado para coger todo lo que podáis todo lo que podáis la isla está llena de regalos ahora Nika os indicará por dónde ha puesto los regalos mira, te deja la lámpara de plastidecores y esa es un buen regalo la lámpara de plastidecores eso seguro que la coge así para pintar hacer dibujo mira, por ahí por ahí se ven regalos tampoco por ahí se ven más sí, sí, todavía no hoy no vamos a hacer mucho spoiler de los regalos ¿hay alguna parte de la isla por donde no haya? para allá no hay a la izquierda de la isla no hay ¿vale? bueno, lo que pasa es que para que se vea bien lo bueno es que hago digo, para la izquierda para el otro lado para este lado no, hay que hacer para allá para el otro no hay claro, ya vamos al revés sí, se nos ve en el espejo bueno, el caso es que es eso ¿vale? a la izquierda de la isla espera, tengo que hacer así a la izquierda de la isla no tenemos regalos ¿vale? así que solo están por la parte de la a ver si lo hago bien ahora de la derecha es raro esto es raro ¿vale? entonces durante el tiempo que digamos podéis coger todo lo que queráis primera ronda era un minuto ¿no? sí, entonces la primera ronda la primera ronda los siete primeros que vienen tienen un minuto para coger todo lo que puedan ¿vale? un minuto puede parecer mucho tiempo pero os aseguramos que no lo es ¿vale? entonces la segunda ronda de la gente que venga que puede ser la misma gente que ha venido en la primera si quiere repetir puede repetir se va a hacer de forma aleatoria la segunda ronda tendrá un minuto y medio un minuto y medio ¿por qué más tiempo? pues sencillo porque los primeros regalos que hay son los primeros que se van a llevar claro y se van a encontrar que no hay nada entonces tendrán que ir un poquito más lejos y en ese poquito más lejos pues van a emplear un poquito más tiempo y vamos a dar un minuto y medio la tercera puede que dejemos un minuto y medio también exacto la cuarta puede que sea un poquito más no es que dos minutos yo lo veo mucho hay que aumentarlo de poquito en poquito porque si no porque es que si no se hace esto muy rápido muy rápido ¿vale? entonces muchos regalos hay muchísimos regalos hemos llegado a hacer ¿cuántas rondas hemos llegado a hacer? 5 o 6 5 o 6 ¿no? o por ahí o más el coñazo que tiene esto lo más coñazo que tiene es el que venga la gente a la isla porque vienen de uno en uno ya molaría dar así y que se presentaran los 7 aquí y también los problemas 5 dice Paul si mira ah mira y también que cuando se le desconecta a uno porque hay veces que se desconecta el solo pero hay veces que se desconecta y desconecta a todo el mundo tenemos vamos a tener una regla cuando estén los 7 primeros bueno y en cada ronda bueno cada vez que vengan 7 vamos a cerrar la puerta ¿vale? hola hijo hola Mario ¿cómo estamos? hola papá hola mamá está de cumpleaños Mario pues cada vez que se acabe aprovecho y hola Lía a Nao y Vasque ah mira hola 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 50 centímetros de altura de nieve dice Sammy no veas pues eso que entonces cada vez que vengan los 7 cerraremos la puerta y si alguien se le desconecta pues sintiéndolo mucho pues pierde el turno pero habrá más rondas pero habrá más rondas ¿vale? ¿por qué? pues porque se podría hacer eterno de bloqueo de moja pero si me ves todos los días si me tienes muy vista pero no con gorra de nintendo ¿eh? es tu gorra ya lo sé bueno pues eso vale ya hemos explicado cómo va todo así que vamos a lanzar el primer concurso bueno concurso el primer turno a ver quién viene mira estaba aquí ¿lo lanzamos o lo hacemos ahí en el chat ya más rápido? no porque no mejor lanzarlo de la otra forma porque es que de la otra forma se puede liar se puede liar aparte que así la gente que viene sabe que viene ya sabéis que claro y hay veces que te dice esto hay un inconveniente claro y está todo el mundo ahí metiéndolo a ver pero claro así sabéis que los que os ha tocado os ha tocado si lo vamos a hacer muy rápido esto a ver y Mario que está de cumpleaños que esta semana lo hemos tenido en el streaming de Fortnite en un streaming de Monster Hunter de reacciones de video también lo hemos tenido en el de de Terraria Terraria y lo tenéis hasta aquí hasta aquí comiendo pizza mira solo podemos tener 5 iconos ya solo falta el icono de Taka que somos los que streameamos normalmente vaya a ver pilla lo que pueda donde está ah y por cierto que ya lo hemos dicho hay un robot gigante hay un robot gigante escondido entre todos los regalos hay un robot gigante y aquí le tocará uy espérate espérate voy a darle a cancelar no porque no he cambiado la palabra y no sé qué palabra habrá a ver ya es tutti frutti de la isla de si de de pillaloque ala así con K eh venga empieza esto le damos 3 minutos al principio claro luego ya no 3 minutos está bien pues así vamos así estamos de chacha ahora con la gente venga ya podré soy novato dice así que paciencia conmigo toda la del mundo Paco Net además que aquí a Lía está estudiando ah muy bien hecho muy bien hecho aquí tenemos mucha paciencia y no solo paciencia sino que nos gusta enseñar a la gente cómo se juega los juegos y también aprender por el camino ¿vale? porque nadie nace enseñado del top del top hay algunas cosas que son innatas ¿no? que las tocas por primera vez y dices hostia que yo no sabía que podía hacer esto Animal Crossing es muy accesible es un juego muy accesible pero en este canal vais a aprender cosas y nosotros vamos a aprender cosas también de vosotros que en eso consiste ¡ay mira su primer pillaloque! lo que pasa que con Porta hay un problema con el pillaloque porque él como tiene ese ojo ese ojo calculador clínico que tiene cuando ve un regalo solo sosteniéndolo en las manos con el personaje y haciendo así ya vas a ver si es el robot o no y puede que lo suelte y vaya por otro porque Porta es de esos es muy meticuloso pilla lo que me lo ha puesto con un cero Saiyan ¡trolaso! ahí, ahí, ahí Porta que no tienes que sumar el valor de los paquetes dice Nanao también, también esa es otra oye Nanao que tengo que subir tengo que subir bueno, está subido ya tengo que hacerle una imagen al gameplay que hicimos ayer de Monster Hunter Rise y la foto que quiero pillar es la de una Nanao desbocada con una ratián cuesta abajo que casi me arramba yo estaba ahí y de repente veo a Nanao así con la ratián haciendo suizo a la ratián atascada es muy buenísimo LIA-Chan dice deberes ver su nexene ganado un nexene ay, nexene que eres control sí, sí la verdad es que estuvo es que estoy contando los días no sabía dónde iba dice Nanao sí, sí se te vio desbocada ahí con la ratián ayer a la noche lo probé yo sí estuve probando con la flauta y me ha sorprendido mucho cornamusa sí, la cornamusa eso me ha sorprendido mucho la ballesta la ballesta que es como si estuvieran trayendo no sé me ha recordado un poquito como si fuera Monster Hunter se convierte en Fortnite vale porque vas ahí y antes cuando ibas con una ballesta los anteriores juegos ¿cuántos han apuntado? solo he visto 3 no lo sé como estoy aquí cascando 3 solo 3 bueno más opciones tienen de pillar cosas menos tardan claro claro oye la gente nueva la gente nueva para poder participar y venir aquí a coger de todo literalmente de todo ya solo os quedan 11 segundos para la próxima pillaloque lo que ha puesto ahí no pero mira pausi muy bien pausi y coli y justo se acabó y se acabó ya somos 5 5 es un buen número así mira PacoNet mira PacoNet tú también has entrado y Nat y los 3 los 5 si son 7 7 7 pues vosotros ya se ha acabado el tiempo pero también habéis enterado y Samia ahora ya son 8 ya no no pasa nada no pasa nada bueno pues entonces tenemos falta Samuel dice claro ya claro es que qué pena bueno de todas formas pero ojo que una vez pase el minuto cerramos lanzamos otra vez y así vale así que más o menos todos al final todo el que quiera participar acaba pillando de todo vaya a ver bueno sacamos esto para que salga el orden porta Lia Chang Collie Pousy y Merce vale y entonces de los lo han escrito después de tiempo pero vamos a dejar los que entren porque es su primerita vez se lo vamos a enviar también a PacoNet y a Naftaline vale así que vamos allá vamos allá claro la primerita vez y que esperamos que sea la primera vez muchas veces vale venga vamos allá me meto yo aquí y bueno claro ahora la gente no sabe y como me pasáis el pindodo Nika ya tiene el pindodo de hecho está en esta especie de papel el recortado que tenía y encima hombre pero hay más rondas claro mira Lia Chang Lia Chang me la ha pasado por aquí el susurro bien susurro para que os vaya mejor muchas gracias Lia Chang mira porta también son profesionales ya porta no ha venido en su primer pillaloque pero porta ha venido unas cuantas veces y ya sabe cómo va esto vale así que ya tengo dos enviados mira porta puesta maría con una pizza ahí en el este vale entonces voy a enviárselo también ¿cómo se hacía el susurro? eso era lo que iba a explicar ahora a los que no saben susurrar porque claro nadie nace enseñado mira yo pongo aquí holi vale he escrito ahí holi en next nenet ¿vale? pone holi ¿no? bueno así soy yo entonces ahora pincháis en mi nombre en next nenet o le dais con el con el dedo si estáis en orden el móvil y veréis que hay una opción que pone susurro ¿no? susurro pues le dais ahí y me enviáis es como un mensaje privado un mensaje directo ¿vale? entonces Sammy no te preocupes es que vamos a hacer más además que voy a decir una cosa los primeros que vienen ojo puede que lleguen al robot pero puede que el robot esté un poquito más para allá más para allá más para allá no voy a decir para dónde así que no te preocupes Sammy no te preocupes mira Mercedes me lo ha enviado también ahí va ya se lo he pasado a tres entonces se lo voy a enviar también mira Natalie no perdón Naftaline perdón me tengo aprendiendo el nombre dice holi por susurro ya se lo he pasado también ya he aprendido a susurrar PacoNet se lo voy a enviar también aquí ¿dónde estás PacoNet? ahí lo tienes PacoNet eh Pousy pásamelo gracias dice Pousy ahí tiene ya no sé ya no sé quién me queda a ver vamos a ver se lo he enviado a Merced sí a Porta también a Leachan también a Coliflory creo que me falta Coliflory ¿dónde estás? Coliflory Coliflory necesito un robot gigante dice Sammy pues no te preocupes que hay uno hay uno ahí te va Coliflory ¿vale? ojo ahora Sammy no entra en esta porque porque ya somos siete pero la siguiente puede entrar ¿vale? así que porque en esta van a entrar eh van a entrar PacoNet y Naftaline ¿vale? y eso y Sammy pues ya a ver si hay tiempo hay tiempo para venir no os preocupéis aparte que de eso vamos a hacer si es como siempre haremos unas cinco haremos unas cinco y al hacer unas cinco pues ya hay posibilidades para que venga todo el mundo hay gente que dice bueno pues para la siguiente no voy y gente que dice sí sí yo voy a todas sin ningún problema como lo vamos a hacer con sorteo vais a poder venir todos los que queráis bueno 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 mientras tanto viene la gente aquí os voy a enseñar a un monstruo un terrible monstruo es que me ha recordado porque tengo aquí este dibujito que me lo hizo Mario cuando era pequeño Mario es nuestro hijo que estaba por ahí antes bueno de hecho ahora puedo decir Mario es nuestro hijo y puedo poner aquí su bueno como se ha ganado ser un streamer del canal pues tiene aquí un dices Sammy necesito el robot gigante sí si quieres digo el color ¿de qué color es? azul azul bueno recordad que se le puede cambiar el color pues me hizo este pero es azul porque Mario era un enamorado de este monstruo de Monster Hunter de hecho este monstruo se quedó pero ese es el pequeño es el curupequillo es un bebito de curupeco los que salían no se llamaban no los tenían los gatos o el peluche los curupequitos sí pero en el juego los chiquitillos aquellos que salían los curupecos carmesinos no, no, no ese rondando por la para cazar no te encontras esa azul la que me gusta pues ojo que tienes posibilidades ya te digo en esta no entras pero en la siguiente claro además que están ellos dos también que ellos también van a tener posibilidades de eso ¿vale? dice Mercedes me sirve bueno recordad cuando acabe el tiempo lo que hacemos es cerrar sin pensar cerramos y ya está con la máscara de Kitsune negra pues esta era esta figura de curupeco venía con el Monster Hunter Tri Tri Aseka Tri de de la Wii de la Wii bueno si te compras la versión que venía con el mando con el mando pro de 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 Wii bueno no sé si lo has dicho pero tenemos que esperar a que estemos todos ahí donde ah claro claro eso eso no empecéis hasta que no demos la salida ¿vale? vale sobre todo lo decimos por los nuevos que no lo saben pues este y le falta una cosa una cosa muy importante le falta algo que nuestro gato decidió quitarle durante se la quitó dos veces dos veces se la quitó la lengua la lengua que tenía que Mario le hizo una lengua de plastilina la conet es la cuenta de mi hija Eva ah perfecto ¿cuál? no porque seguramente tendrá no está no 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 ah que él viene con la cuenta de su hija vale vale me he quedado ahora estoy atascado ahí tenía una lengua ahí debajo estoy atascado tenía una lengua pero ya no la tiene porque nuestro gato o sea que le comió la lengua al gato sí totalmente literalmente pero bien y nada y al final pues está sin lengua pero bueno pues este monstruo era muy peculiar porque lo que hacía con esto de aquí esto lo hinchaba esto es como hinchaba aquí el gandate y podía imitar la voz o el rugido o lo que sea de otros monstruos ¿quieres no llenarme las cosas? no me caben a mí ahí de tal forma que venían a venían los llamaba como señal de emergencia vale y de repente estaba luchando contra un curupeco que dice un curupeco no es nada y de repente se pone a imitar el rugido del devil ho y te venía un devil ho a ayudar al curupeco y decías ¿cómo? y esto ¿dónde ha salido? sí pues no está desde el 3 ultimate curupeco dice yo voy por la última que va a la última ah la última eso hábita terremoto pues bueno Monster Hunter es que estamos muy bueno estamos muy emocionados con Monster Hunter pues yo creo que Monster Hunter que cruupeco va a volver en este juego yo tengo la certeza no dejé a mi Shuzune cojeando sí ella solita yo solita dicen que han subido bastante la 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 dificultad del juego si es que yo a ver no lo hemos cargado ni una vez al Mishuzune pero Mishu 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 el curupeco Mishu es agua el curupeco el último es en el triunfo sí en el triunfo y ahí se quedó y ahí se quedó o sea no triunfo no era o sea a mí me dio pena poler y rico sí pobrecito porque era su primerita vez con Monster Hunter y luego cuando lo pasaron a 3DS cuando lo pasaron a 3DS ya directamente dejaron el tri le llamaron 3 Ultimate Monster Hunter 3 le llamaron la versión para 3DS y luego cuando la Ultimate que es la que nos llegó también a Wii U era la 3 Ultimate y si ahí se quedó digamos que no salió de ahí así que bueno vamos a ver qué pasa ay qué bonita de mostejante oye que la demo tiró la demo tiró la ESOP la demo tiró la ESOP durante desde la madrugada hasta las 12 del mediodía y sabes lo que hice nada más jugar a la demo con esta gente a la mañana bueno con esta gente lo intenté funcionaba mal por el problema de los amigos que creo es súper raro a veces mira le sale el simbolito no le sale le vuelve a salir si no sé es que está bueno en Twitch estos días ¿sabes lo que hice nada más probar la demo? reservé dos juegos reservé dos juegos somos tres lo sé está todo calculado está todo calculado a ver mi intención es analizar el juego si lo analizo el juego pues no sé me lo enviarán y si me lo envían pues tres y dos digo uno y dos son tres tres y dos son cinco bueno y luego están mis dos hermanos pero eso ya que se los compré en ellos que ayer se lo ayer se lo dije al vikingo dijo tengo que verlo tengo que verlo le dije bájate la demo lo que pasa que dice saiyan hasta casi las doce la shop cerrada por mantenimiento si 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 para flipar es para flipar pocas veces ha pasado eso cuando pasó también fue con un luchador del smash bros planta piraña no 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 creo diría que fue con Ryu cuando la sacaron a Ryu me parece que cuando sacaron a Ryu en el smash bros de Ryu en el for will bueno for will o for 3ds creo que también la de soft callo creo recordar que sí creo que faltan dos falta por el día me parece mientras tanto el día yo diría que ya está oye recordar quedaros aquí los que vengáis que no podéis no aquí están aquí están vale vale yo os lo digo para que para que luego no haya a ver espérate ya tengo curiosidad a ver no no monster no no en más en Ryu eso es que creo que escribir la noticia yo no pero lo mismo no 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 lo mismo no escribir noticia de esto pero vaya que lo comento seguro a lo que decía lo que decía Paco muy bien no pasa nada de hecho claro es que uno viene con la cuenta que tiene Nintendo Switch Online que hay veces que no todos los que tienes en la casa en la casa les tienes puesto online porque tampoco te hace falta así que hay juegos en los que sí pero hay juegos en los que no necesitas tampoco tener online nada no no escribí esto bueno igual fue eso se cayó que más queda pues me parece buenas familias se os ve con frío sí asusteo frío pero no hay nieve aquí no aquí no tenemos nieve en Almería bueno sí a ver hay en la montaña en la montaña sí pero pero aquí no aquí no que sigue en la montaña hay pero aquí no que estamos viendo donde nos casamos igual ahí bueno ahí necesitas una tuneladora para llegar ahí haciendo túneles como las cadenas tuneladora si no hacemos como los madrileños que se ven ahora por Twitter sí con los esquís con los esquís ahí está pues ya que claro que yo sé que la nieve dice ay qué bonito neva y luego a los que les nieva que no pueden coger el coche o se forman placas de hielo y reparan los coches que hemos estado viendo un vídeo hoy que sale había puesto más leche la canción de era domingo la tarde y los coches de choque y se veían los coches ahí bajando uno choca con otro otro con otro y van bajando todos para allá pues claro la nieve es bonita es que si no tenía pero de cabeza me he tirado dice Porta es verdad que he visto la foto en el disco ¿sabes lo que he pensado yo Porta? digo no porque me voy a hacer daño pero he pensado coger a hacer un vídeo tirándome a la calle y rompiéndome la espalda porque no hay nieve pero todo el mundo lo hace y tengo envidia y ahí digo pero pues vámonos mañana a la nieve sí creo que sería una locura cariño ya iremos cuando locura no gusta de nieve hasta se lo puso de nombre en discore Fukura es que claro ahí en Alemania claro allí allí en donde Fukura la nieve es como que dice aquí ahora creo que sí estamos todos el sol dice que me siento es que bruto yo lo estoy flipando con la nieve del congelador claro claro Nanao pues también como nosotros creo que estamos pero no estoy segura no me he descontado ahí está la ketchup la ketchup este para allá que luego me lo siento a comprarse el paso ve a cerrar la puerta por si acaso ya a ver si puedo pasar a ver a ver bueno y así contamos también tengo 1, 2, 3, 4, 5 5 y faltan 2 a ver pues no no me dejarán pasar pobrecito 6, 7 vale están los 7 bueno pues no cerramos ya porque va a ser un minuto recordad cuidado cuidado todavía no todavía no cuando demos la señal de salida ¿vale? os va a parecer muy poco tiempo os va a parecer muy poquito tiempo porque muy poquito tiempo es ¿vale? pero no os preocupéis porque vais a poder repetir ¿vale? mira se ha sentado una ahí tapando el paso bueno no pasa nada entonces un minuto un minuto de tiempo cuando acabe el minuto le doy al menos y ahora no lo dejo y eso y finalizamos pero luego no pasa nada porque hacemos otra ronda ¿vale? así que venga vamos allá cuando tú dispares yo le doy preparados listos espera ¿cómo se pone? ¿con qué era? ¿con el A? sí vale es que ya lo tienes ya puesto lo tienes aquí vamos a ver a accesarlo ya venga ya dale ya y bueno pues venga vamos ya vamos ya y a buscar regalos por todas partes hay alguno que tiene ya la escalera en mano la escalera en mano nosotros tenemos escalera para bajar por ahí mira como atajan que listos que son si yo tiro por aquí no hay problema bueno regalos ahí por todas partes claro en la plaza del ayuntamiento te metes en medio pero no te metas en medio no yo es por por estorbar quedan 39 segundos o sea el tiempo pasa que se las pela mirad que de regalos hay pues ya veo unos cuantos mira por aquí también hay este es el camino de el camino de los regalos no me ha dado el tiempo para más mira se ralentiza el juego y todo quedan 21 segundos 20 segundos mira como nos están limpiando la casa de matojos que sobre todo hay matojos de los regalos es mentira hay de todo no pues hay ah no que estoy ahí cogiendo ahí me he dejado ahí un hueco pensad que hasta hasta hay un robot gigante ¿dónde está el robot gigante? bueno hay pepitas de oro hay oro hay ramas hay piedras hay hierro hay madera de hecho tiempo 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 adiós uy ese es mío o tuyo ese es mío ah bueno pues venga mientras Mika va a contestar la llamada yo voy a a lanzar otra mola la ha molado Paco muy bien muy bien bueno ahora queremos que nos digamos que nos digáis si habéis encontrado algo que os haya molado si entre los regalos estaba el robot gigante que podría ser me he perdido dice Merced pobrecita no te preocupes que ahora vas a aparecer en tu isla ya verás te lo prometo bueno vamos a hacer se puede repetir todas las veces que queráis todas las veces que queráis otra cosa es que salgáis claro entre en la en el sorteo porque claro a ver que lo doy otra vez empezamos venga otros tres minutitos para escribir pilla lo que a ver si ahora tenéis más suerte mientras tanto cuando hayáis puesto pilla lo que ahí está mira coliflori ya lo ha puesto pero no se lo da ahora se lo ha dado muy bien pues ya está a ver queremos que habráis regalito ojo antes de venir vaciad en vuestra isla vale o sea lo primero escribir pilla lo que vale que hay tiempo no os preocupéis que yo voy a dejar tiempo para que para que le deis a para que giráis pilla lo que y ahora una vez lo hayáis puesto y entráis en el sorteo pues abrid los regalitos veis lo que hay nos contáis aquí por el chat y luego vais corriendo a vuestro trastero y lo soltáis todo y venís otra vez para aquí si os toca claro ahí 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 muy bien muy bien a ver ahora están participando solo dos solo dos tenemos a coliflori y a paconet y quedan dos minutos dos minutitos quedan ahora ya los que salgan me refiero si salen dos dos pues más cosas para ellos para poder coger vale a ver alguien ha cogido el robot gigante el culo ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? hola luz de jave ¿cómo estamos? hola luz ¿qué he dicho del robot gigante venido? ¡oh FJ! y FJ también de nuevo en casa y de ya volver a asomar y a mí no hay novio o sea alias I love you y a mí que me den por saco yo también te I love you es broma es broma que bromita te loveyamos claro que sí que mal ha sonado es un poco extraño pero el mensaje se transmite pilla lo que ahí está repite muy bien hola 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 y salud también claro que estaba fuera cariño normal pobrecito era del curro porque no les funciona el teléfono del trabajo a ver un momento que me voy a peinar bien me asomó ahí no estaba ya lo sé era por chichas nada más no has sacado el todo de tener el gorro mira que pelo llevo F Pesioso ahora me ha dado un poquito calor pero bueno ya que tengo este look ya que tengo este look no estamos grandes para tapar pues sí mira lo hacemos así Sammy con el ah ya lo puso antes se lo han dado es que lo ha vuelto no pero puso mirad voy a mirar cuánto tiempo queda quedan 33 segundos si Sammy está dentro sí 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 y hay seis participantes falta uno podría participar uno más así que ya sabéis si queréis pillar un robot gigante sí hombre pesado aquí estoy tapando estamos tapando bien además vale vale ya está ala que mejor censura que nosotros mismos 4 segundos solo 6 participantes no pasa nada oye pues 6 pues 6 así es más rápido también a ver que vengan 7 está bien vale pero al venir 7 ¿tubo un minuto y medio o seguimos con un minuto? vamos a con un minuto y medio ahora un minuto y medio vale y hay que pasarle el ping a Cole y Flory hay que pasárselo a Lia Chang hay que pasárselo a Pacone a Naftalin a Porta a Sammy y ya está ya está solo voy a enseñar esta vez no pasa nada mejor así conectamos más rápido mira Lia Chang ya está aquí con el pindodo diciendo no sé qué poner a ver cariño ah mira ya me vas a apuntar qué guapa eres a ver qué guapa eres Nicam qué guapa eres y esto es una A lo del final o una A al revés es que no sé no ¿qué es? es un número ah es un número fíjate tú un 1 ¿no? sí vale a ver ya saben que acaba en 1 no pasa nada voy a dice luz os explico al final arreglaremos la Switch de mi hija pero como siempre tengo problemas para que me la deje he pedido una para mí y ha pedido una copia física del Animal Crossing y ahora mismo tiene el juego pero no la consola o sea ya podréis tener dos y listas oye eso está bien eso está bien nosotros algún día dice Cole que escribas para susurro voy 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 me pongo a aquí está mira ya lo tiene Lía ya lo tiene Porta y ahora comento lo de luz que me parece muy interesante se lo paso a no mira Sammy ya lo tienes en el susurro no hace falta ni eso y Cole también lo tiene me faltan dos me faltan Lía, Porta, Sammy y Cole y Paco y Paco Paco que viene con la cuenta de su hija ahí te va ¿dónde? se lo paso a Streamlabs muy bien Streamlabs vente a Streamlabs oye ¿os imagináis que se viene a Streamlabs? dice Sammy que no lo ve no lo ve espérate que ahora te lo paso otra vez no te preocupes a Streamlabs ahí sí que he triunfado ahí sí que he triunfado la vida pasándose a la Streamlabs a ver ahí NAPTA NAPTA aquí todo bien ya he reducido el nombre pobre un trago lo mismo a ver vale y ahora voy a poner aquí Oli Oli para que pinchéis y no podáis ver los magos del balón ya 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 porque no esto no puede ser se da muy a menudo muchísimo y lo sabes que vives conmigo bueno vamos allá a ver vamos a ver ayuda a Nexene que siga adelante siempre que puedas ofreceros amor en forma de beat cosas más raras han pasado dice Luz como suscripciones para el bot sí eso es cierto no sé si habéis visto que hemos cambiado el vaso el vaso mira esto sí que no me equivoco señal el vaso está hacia allá si quieres estar quieto el vaso está hacia allá hacia allá un vaso que tiene una suscripción y 100 bits que ayer nos dio a la despistada el vaso no suele borrar los bits que eso sí que pasa es que se importa que le han tocado cosas muy variadas muebles accesorios cosas de montar dinerete y cosas de comer vale pues ahora porta te voy a retar cuánto en vallas crees que te ha tocado oh ya tenemos vaso de nuevo sí ya se acabó la navidad bueno pues eso que ahí tenéis el vaso y aquí arriba tenéis la barra de donaciones si se pudiese crear un tarrito hacíamos uno ahí de cristal con el logo de un excel molaría si de hecho lo intenté pero no me salió no me salió y las donaciones se pueden hacer de alegría al vaso mira me voy un momentico porta muchas gracias porta con esos pedazos de 15 perritos 15 perritos corco no corco no corco no cordo ahora no es corco ahora es cordo porque es cordo porque la palabra no la palabra ahora es cordo del cordómetro el cordómetro el cordómetro se nota que no ha jugado bastante a la demo muchas gracias muchas gracias no sé cuánto valen las cosas de montar dice porta hay que ver porta ahí me has fallado bueno lo que decía que aquí tenéis también arriba la barra de 35.000 la barra de donaciones a posi le ha tocado 7 pipas de oro una estrella xl entre otras cosas me voy a poner en tiempo real para ver si así pipas de gorro así la barra de donaciones donde podéis hacer donaciones en nexene.tv desde un euro hasta 250.000 no hostia antes decía 523.000 bueno 250.000 euros también nos valen nos vamos a pegar unas pagaciones que no veas hola Robert hola Robert ¿cómo estamos? así que eso si queréis hacer donaciones en nexene.tv y ya está ya lo he dicho ya me he quedado a gusto y eso y claro si os suscribís dice luz porta que es el pillalo que no las vallas justas es que le hemos retado luz le hemos retado a que calculase claro porque porta ha venido en la primera ronda y le he dicho que a ver si calcula todo lo que se ha llevado en vallas poler dice hola ¿qué tal la nieve? aquí estoy con las puertas nevadas que anunciaron igual a pedazos menos dos centímetros de nieve que tengo en mi ciudad aquí en Almería tampoco aquí estamos en la montaña como dice pero no me llevas en la montaña como que no te llevo cariño ¿tú crees que está el tiempo para llevarte? nos faltaría hacemos el streaming ahí congelado desde el coche estamos aquí streameando porque estamos parados ay como molaría si pudiese si un streaming desde donde grabamos desde donde a ver a ver desde donde desde habla desde donde grabamos no sé el de el de el de Xenoblade eso el de Xenoblade el video de Xenoblade en Barcelona y fíjate tú que yo en Barcelona yo esperaba que sí que hubiera me sorprendieron las clases el lunes y martes por estas fuertes nevadas con oscosa ¿en serio? y tú ahora reclamándola ahora tienes que reclamar las clases y la nieve me he dado cuenta que Eva el personaje de Eva es un ananao en negativo que tiene el mismo peinado aquí en Vuelva hace años que no nieva dice Romeo aquí en Almería aquí en Almería nevó nevó un poquito el año que vinimos nosotros aquí a vivir o sea 2006 2006 o sea que ha llovido ha llovido pero no ha nevado no ha nevado mucho gracias por seguirnos gracias por seguirnos CV Pichos 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 a las 12 a las 12 o así paré a las 2 y algo no fue más comprado sí bueno me puse a las 5 no sé unas 5 horas o por ahí una brecha 5 horas o así no es de y no es de los concursos que más tiempo se llevan porque hay otros que por ejemplo cuando hacemos las vallas justas las vallas me lleva más tiene que montar habitaciones las vallas justas es una especie de precio justo bueno precio justo los que vivían en los 90 sabrán a la que me refiero el concurso es en el que salieron los escaparates y tenías que decir cuánto costaba todo lo que había en escaparate lo mismo pero animal crossing guiado eso se lleva más tiempo el next n party no se lleva tanto el bueno si es que tenemos la tera de la tira de concurso mira crevente dice que la nieve le gusta verla desde la tele en casa bajo la monta claro claro eso es lo que pasa yo es que tengo todavía un corazón de niña ahí en el fondo a mi me encanta la nieve lo que pasa es claro la nieve a los que la suelen digamos sufrir claro no no le gusta tanto porque es un impedimento para ir a trabajar o para cosas así vaya y sobre todo si te pilla por de improviso que hemos visto hace un ratito el susteo se queda con el que apostamos con el que apostamos oye podemos con que apostamos también muchos curros pegáis dice Paco bueno pero y lo bien que nos lo pasamos si esto lo hacemos todo porque fíjate tú a ver en este canal no vas a encontrar miles de bueno ni cientos de hecho lo máximo que hemos tenido nunca ha sido 83 que lo tengo clavado 83 83 pero lo hacemos todo todo lo hacemos aquí con mucho amor con mucho amor y para divertirnos con la gente que viene aquí a vernos es lo que nos importa así sortéis un porrón de arbustos o un palo de cucarachas también oye mira eso también sería en la carretera no apetece nada dice Luz claro me acuerdo una vez que fuimos a la montaña que es que te vas a la montaña cuando patinó un poquito el coche en una placa de hierro de hierro bueno de hielo es que has dicho hierro si es que primero pasé por una placa de hierro y luego por una hierro y luego de hielo y de hielo y bueno asustarte asustas un rato a mi me ha patinado el Ibiza con lluvia en las rotondas ya eso es la trayectoria si ya perdió la cuenta no se cuantos llevamos falta alguien Luz me acuerdo yo cuando iba al cole en Barcelona que iba iba al cole en Barcelona y y una vez y allí también no no es que nevara mucho en la capital no es que nevara bueno era raro que aproveche Nico que aproveche y me acuerdo que cayó una y yo le había dicho a mi profesora que en mi vida porque yo vivía cuando era más pequeño vivía en Almería y nunca había visto la nieve o sea nunca había visto la nieve y me dejó salir al patio a coger a coger la nieve que me deja mi profesora me quería un montón mi profe me quería un montón ese fue el primer año que estás allí mi profesora Amalia Amalia muchísimas gracias por tanto muchísimas gracias no creo que no es la misma Amelia Will Tesla no Amelia la de lengua y literatura esa bueno esa era la prota de una de las María Amelia Pereira una de las protas de Slayers así que hola Maru hola Maru como estamos oh Maru que ayer se quedó viendo los streaming de Monster Hunter era la hermana prima de Amalia total probablemente lo mismo si Amalia está en la cola de pescado no creo lo mismo era la abuela que tenías detrás ahora ya ahora ya será ya será bueno esa abuela mayorcita sí pero que que bueno abuelita me acuerdo yo que iba llegaba siempre al colegio despeinado despeinado no me peinaba eran tiempos difíciles para mí y era un poco rebelde y me llevaba decía ¿cómo viene despeinado? me llevaba al baño cogía un peine y me peinaba y me llevaba a clase hay que ver si me viera ahora seguro que me peinaba también porque mira hoy también voy pero borro parece que nos vamos en la nevera creo que estamos todos ¿no? un, dos, tres que tengo por ahí cuatro, cinco, seis y ya estamos ya estamos toma prepara yo preparo aquí era muy maja los tiempos del colegio que tiempos aquellos bueno un minuto y medio ahora tenemos ya se reservan el lado de la de la esa de la rampa ya es la estrategia y aquí la gente en el pilla lo que se hace sus estrategias esto ya parece esperando que suban otra cosa te ha disparado a ti por tal pues esa no valió bueno preparados un minuto y medio ahora listos ya pan venga vamos allá ahora tenemos un minuto y medio eso significa que hay más tiempo pero claro los regalos que había aquí al principio ya no están en la pasarela no hay no vale yo no voy por allá hoy no no he llegado a tanto hoy hoy no he llegado a tanto otras veces nika ha puesto más regalos incluso bueno aquí había arriba no aquí no aquí no bueno otras veces esto estaba lleno de regalos también no he llegado no pasa nada cariño pero si ya te has tirado hoy no he llegado a más mira aquí tenemos un montón aquí quedan todavía todavía baja baja coge la escalera a ver la tenemos espérate que ya cambia con la cruceta la tela y ya está baja vete para allá vete para abajo es que esto ya está por aquí pero sube por aquí por las calabazas a ver calabazas me voy para la derecha y aquí en el castillo de next ah el castillo de next que ya ha habido alguien porque faltan si 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 pero y quedan 29 segundos o sea el turno de antes ya habría de que trata este juego dice omaru pues mira omaru no tenía yo lo mejor que hacer hoy y me he puesto a volver regalitos hay de todo vale hay muebles hay oro hay hierro madera es como como los juegos del hambre pero cogiendo regalos si vale entonces venís 5 segundos os damos un minuto y medio o así 4 2 1 y cuando termina el tiempo o sea pilláis todo lo que podáis y cuando termina el tiempo os mandamos a casita lo mismo tendría que haberle dado porque había uno intentando hacer algo así me parece que era no pero porque tendría el bolsillo lleno porque mientras tú no des no se acaba y ahora no se termina porque alguien está ahí ya está ya está si no nos sale eso un minuto y medio ya y de eso trata mira mira que buena eso sí que era un buen profesor eso sí que era un buen profesor qué pasa aquí porque te he dicho que alguien estaría con su inventario no pasa nada y cierra sesión y si no cierran pues tiene su cuenta atrás sígame porta dice justo me ha dejado de ir el mando dice he tenido que sacar la suite ay pobre ay pobre pero has pillado algo o no que se te había acabado la batería o que bueno queremos saber si ya tenéis el robot gigante espérate dales tiempo que habrán dame el boli voy a sacar el segundo ojo con los grandes y si tenéis ya el robot gigante todavía hay regalos interesantes o ponme el tapado nos ponemos grandes así sí se ha pillado estamos tapando el pindodo no es que esta cara de imbécil que estoy poniéndose bueno perdona tú en todas las fotos te gustaban normalmente poner cara de mí ayer jugué quita que no leo de la ps4 de verte a ti me entraban ganas de jugar dice Omar yo probé la demo cuando llegué a casa de trabajar hostia esto espérate me tenías que haber avisado esto es demasiado rato a ver que yo esto no sí no me canso nunca se me han borrado todos los regalos dicen aftalines ay que dice sí como que nos ha guardado eso es ay y eso no sé entonces estarán aquí otra vez ¿no? ¿no? claro estarán todos dale dale pero porque no es que no entiendo porque nos han guardado y a mí dice no, no se ha guardado vaya eso porque no habéis dejado que se cierra espera, espera ¿estamos tapando? no lo sé no, cuando la pasa más de uno lo mismo era por el mensaje yo sé que estaba saliendo ahhh por la conversación Tongo lo dice no pasa nada espera vamos a echar un vistazo a ver dónde están los regalos venga vamos vamos a ver si han desaparecido o no y si no lo que hacemos eso es lo que estaba diciendo es que si no os volvéis a entrar aquí otra vez y ya está no pasa nada repetimos el mismo turno de los de antes ¿vale? espera vamos a echar un vistazo Samuel dice que por qué el tiempo no ha terminado si ha terminado si, si terminó pero no os preocupéis no os preocupéis pensar que tengo el crono claro bueno, échale un vistazo ahí a ver si han desaparecido o no que sería un puntazo que hubieran desaparecido no, es que no sé de dónde han cogido pero pero se verá se verá quita el ketchup sí, porque por aquí no, no si el del cronómetro es otra no es el del cronómetro es que en el cronómetro no puedes poner un minuto y medio mira, por aquí habían cogido un montón sí, sí sí, no se han guardado no se han guardado que entre los mismos al cronómetro no le hagáis caso no sé por qué le has puesto por qué ha puesto el cronómetro no he puesto el cronómetro no, está arriba sí que había un cronómetro no te acuerdas que se veía pero eso ha sido cuando no cerraban la conversación no, o puede que alguien lo pusiera el cronómetro no, vamos a ver si tú le das al menos para cerrar la sesión y alguien tiene el inventario o la conversación abierta que por eso nos ha guardado el juego vale os echa sin guardar vale, vale vale, que es lo que ha pasado entonces ahora repetimos ronda con el mismo no pasa nada repetimos, repetimos así y ya está así ya sabéis por dónde eso es lo que ha pasado el crono que salía era el tiempo para que la gente que estuviese con el inventario con el otro abierto cerrarse la esta que pasa que como no se ha cerrado ha terminado el tiempo no pasa nada les ha echado y no se ha guardado no pasa nada lo repetimos sí, esto es rápido pero tengo el todo aquí ya preparada para los mismos y de mientras tanto pues vamos aquí charlando que es lo de lo que de estos streaming van también de charlas con vosotros sí, porque por aquí habían pillado un montón sí, están todos están todos que hoy no he hecho eventos de pesca hola y Rebeca y gracias por seguirnos a Nitei muchísimas gracias sí voy con retardo pues a ver cuando puedes leer leer a Elia Chaña se lo ha enviado a cero vallas yo mando sin batería mira has visto porta te ha salido bien te ha salido bien porque ahora repite mira se lo he pasado a Sammy también si puede tienes batería ¿no? la has pillado la porta a ti porta mismo Dodo te damos el nuevo ahora Paco sí, porque al cerrar se genera otro ¿a qué más juegos jugamos? pues jugamos a las vallas justas jugamos al Next N Party bueno, pero lo mismo dice de juegos de Switch ¿o qué más juegos de Switch? Coliflori pues más juegos de Switch ahora Terraria estamos jugando a Terraria estamos jugando a a Resident Evil Realization 2 estamos jugando a está pausado desde el año pasado bueno, a ver el año pasado estamos jugando a Witcher 3 también también de noche y nos hemos pasado unos cuantos juegos muy interesantes como por ejemplo nos pasamos el Little Nismas el Little Nismas la historia de la niña y del niño sí el Alien Isolation también bueno y vamos jugando un poquito de todo a ver y el año pasado si nos hubierais conocido el año pasado habríais participado en el concurso de cerca de 100 juegos cerca de 100 juegos y más de 100 premios a Sammy Sammy se lo he enviado se lo has enviado y Nazaline también 9 sí que está ahí Coli, Paco, Porta se lo he enviado también a Lía que está aquí y ay que no me sale el nombre tengo a Coli a Paco a Coli está aquí vale entonces ya están eran 6 vale vale ahora que lo dice Sammy no me lo has enviado dice Sammy ah no bueno aquí me sale enviado pero te lo envío otra vez sí sale enviado espérate que te voy a poner un susurro te lo he enviado seguro lo que pasa es que esto a veces no va muy bien espérate escribe un susurro falto yo dice Naftaline tampoco le ha llegado pues lo pego otra vez si es que a veces los susurros no van muy bien a veces no se envían o da un error al enviarlo no me ha dado error me pone que lo he enviado pero ah sí sí ya lo tiene dice Coli vale vale ah vale vale ok ok no como da error tampoco me extraña que de error mira el F dice Alia estoy a contar algo gracioso durante un mes he sido incapaz de ganar casi ningún partido al Rocket League ah y el día de Reyes gané bien seguido los Reyes me han traído mis poderes de vuelta como en la peli de Space Jam oye que y no ha probado aún la demo de Monster Hunter porque quiere probarla estando conectado a voz con esta gente para que se rían un rato claro es que como más mola ah que se lo ha dado su madre dice Sammy vale me falta Naftalín escríbeme tú un 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 susurro a ver si se activa si si tenemos canal de Youtube de hecho todo lo que hacemos aquí luego lo pasamos a nuestro canal de Youtube para que la gente lo pueda ver o para ¿a qué juega Taka ahora? Taka Taka estaba a ver es que tenemos claro aquí somos varios aparte Nika y yo y Mario está también Fodo que Fodo juega a Pokémon a Doom Eternal y bueno va variando sí Taka ahora estaba estaba con lo último que jugó fue Hades que juega los jueves Hades y Super Meat Boy eso vamos jugando de todo dice el código de color estaremos esperando ese jugamos de todo Omaru y bueno Omaru todavía 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 no tiene Nintendo Switch ojo ¿no? no pero está pensando en hacerse con una por el Monster Hunter hombre a ver claro Monster Hunter mueve montaña así que pero Omaru también te digo una cosa que hay mucha gente que nos ve incluso sin tener la consola mira Naftalín espérate mira pongo aquí ole ahí ahora pincha en el nombre de Nexenneth y me envías un susurrillo hay gente que no tiene la consola que incluso nos ve nos ve por disfrutar de la compañía o por contarnos cositas sí por el Monster o algún Pokémon o algún Pokémon bueno pues pero ojo Omaru te voy a decir una cosa mira te puedes comprar te vas a comprar la consola hasta a ver si ahora consigues verlo te vas a comprar la consola por el Monster Hunter ¿vale? pero luego vas a ver que tienes mira está escrito Naftalín mira a ver a ver yo ando con el wow y ustedes acompañando dice claro claro mira luego te vas a tener Brawl The Wild que está ahí desde 2017 descubrir ese ese juego desde que va a hacer cuatro años este 2021 vaya es que es un juego atemporal y bueno y luego vas a tener pero vas a ver un catálogo que quizá no sabías que estaba porque eso Nintendo Switch se tiene como la gente que que la ve que no la tiene ¿vale? pues lo mismo si conoce algún dos o tres juegos que lo mismo le interesaría jugar pero tiene un catálogo bastante interesante de juegos castiga a Dalí por descubrir y luego versiones que vale si en Play 4 y en Xbox One bueno y ahora con Play 5 y Xbox Series X más ¿vale? se ven mejor indudablemente son consolas más potentes son consolas así de grande ¿vale? y Nintendo Switch es una consola así y lo bueno que tiene es que quizá no es la consola más potente y con mejores gráficos pero esa consola que es así te la puedes llevar donde quieras y hay gente que disfruta mucho por ejemplo jugando a un Monster Hunter en el váter jugar en un Monster Hunter en el váter en portátil sin decir váter ¿vale? Mario nuestro hijo siempre juega en portátil aunque esté en casa siempre juega en portátil nunca juega en la tele dice el catálogo de Switch es cosa seria yo nunca jamás me había pillado tantos juegos en una consola y todos buenísimos ¿cuántos juegos tiene ya? 3.000 4.000 yo he perdido la cuenta antes tenía antes sabía Mario se pasó el Smash Bros en casa de un amigo pues mira mira el Smash Bros también vaya juego si te mola el Smash Bros vaya juego vaya juego bueno yo no le dan ellos yo al Smash no y los Splatoon 2 también es un juego como para descubrir que es un juego que no es una consola que diga para los juegos The Witcher 3 por ejemplo el que también estamos jugando ahora es un juego que si lo comparas quizás es la versión más fea por así decirlo pero también es la versión esa que puedes jugar en cualquier parte que se te va la luz se te va la luz o estás en la montaña ahí al lado de una chimenea y puedes estar disfrutando de esa historia ¿ha entrado Nafta? que no me he dado cuenta no lo sé estaba cascando y me he quedado ah a Osusteo creo que preguntó que cuando íbamos a decir los ganadores tengo la semana que viene vamos a empezar a decir los ganadores del concurso del aniversario ¿vale? los pido perdón pero es que son tantos que es algo que hay que mirar con mucho con mucho 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 cuidado porque tenemos regalos físicos mirad este por ejemplo ya tiene dueño este este le tocó a Bel este le tocó a Bel Bel si estás ahí junto con una estatuilla de los Nexen Awards este de aquí también tiene dueño pero todavía no ha contestado no ha visto el programa de los Nexen Awards ganó un Inulet Warriors y no ha visto el programa que dijimos el nombre de ganador pues ganador si estás viendo esto mírate el programa que lo mismo claro dirá ganador ganador seré yo escuchad los Nexen Awards y lo sabréis y este Pikmin 3 versión física también lo va a ganar que tenemos dos bueno si tenemos y bueno ahí había libros había cascos dos headsets Turtle Beach bueno de todo estamos todos un dos tres que me he perdido no por ahí viene ah mira por fin alguien ha utilizado esto sí animalico 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 hijo o animalico padre no sé porque este es el 2 entonces no lo sé no sé quién es de los 2 aquí han trivido con 590 en total el desafío y asusteo con 2000 ala que me he perdido oye que eso es de los desafíos no tenemos ni idea soy hijo dices Javi vale vale podéis gastar ahora vale para algo no no porque era quería probarlo lo tuve activo tres meses y nadie nadie contribuyó en eso y no me extraño porque si no saben para qué pues normal tengo que ver yo mira a ver es Javi es Javi holi Javi yo puedo no puedo poner aquí ¿no? oye 200.000 esto es una probilla para los desafíos utilizar tus puntos de Nel yo tengo luego te doy va muchas gracias luego me conecto me ha venido de perla tenía puntos acumulados ¿cómo es el canal de YouTube? dice Omaru mira ahora tienes a todos ahí lo dando puntos es tan fácil como que si mira espera te voy a poner si tú pones en Google pero voy a ver si sale creo que con Nacta ya estamos todos que tenemos que empezar la ronda de repetición mira tú pon en Google tan fácil como esto a ver si llego hasta aquí vale pon en Google YouTube en XN sin el net y ya directamente te sale nuestro canal tenéis que darle un objetivo a esto que te entierro a punto es la ronda si es la 2.1 2.1 sí a ver tú disparas minuto y medio minuto y medio para que suban pues quedan quedan dos por allá abajo hasta que se acaben los regalos al menos quedarán tres o cuatro entre tres y cuatro ya veros preparados listos ya ya minuto y medio ha empezado no hagáis caso a los temporizadores si sale en el juego temporizador el temporizador que salió antes era el de eso el de darle tú al menos y que y que saliera y que quedasen con la conversación que llevamos el control en la en el móvil que hemos puesto un temporizador ya otro día aquí no sé si se ve pues no lo sé espérate no se ve muy bien si me acerco más pero bueno un minuto nueve segundos que otro día ya buscaremos un cronómetro para que se vea en pantalla es que el del juego el mínimo son tres minutos claro y era y era mucho y aquí la gente está ahí atajando cogiendo de todo lo mismo se está engañando por los colores que otros streamers te gustan pues ahí me pillas Omaru porque yo streameo pero no miro a otros me refiero pero no por nada sino porque no hay tiempo no hay tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo entonces empezamos en marzo nosotros realmente el canal de Twitch de Nexene tiene más tiene tiene más antigüedad vale pero en marzo con este juego precisamente empezamos a saco a saco y no hemos parado no hemos parado no hemos parado hemos tenido streamers streaming hasta de los siete días de la semana quedan 15 segundos 15 segundos quedan así es más bonito a ver estoy saltando por ahí ya lo han pillado muy bien esto muy bien para allá vamos a ver vamos a ver por ahí también hay regalos por ahí queda alguno en el castillo ya está tiempo tiempo ahora no tenga voy a vamos a ver si esta vez se graba vale finalizar sesión si no hay bocadillo se finaliza la sesión y graba mira ya está tardando mucho eso es porque estamos como antes no 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 está está tardado menos mal ves que no ha salido ni la cuenta ni nada ahora graba a un juego que puede poner una opción de canjear.sn por un baneo temporal ese tal y lo hice poler ya ves o mira te dice poler con los puntos se pueden poner muchas opciones para trastear así se tiene más contacto con el castillo puedes poner lo que se te ocurra desde echar a alguien poneros a cantar o hacer que os pongáis algún disfraz si lo bueno es que nosotros hacemos todo eso dice porta me llevo el bolsillo lleno ahora suma eso 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 bueno a ver ahora si se han guardado ahora si se han guardado menos mal menos mal bueno ahora voy a ir lanzando el este la 3.0 esperamos que no sea 3.1 si quieres con la local o sea con la imagen mientras esperate esperate si si que voy a voy a cerrar creo que si dices a ver ahora si vale 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 aquí está vale un momento cariño no me he puesto grande todavía ahora si estamos tapando ¿no? estamos tapando el pindu si no se ve si bailo ¿qué pasa? Sayan lea Sayan dice o gastar los puntos para mostrar algún cacharro de los que tienes dice retro ah pues mira pero escúchame si los enseña si que le venga claro si que lo hago todo gratis vaya me puso una vez haciéndolo con donaciones oye espérale lea al botón de no estoy en realidad vale ya está ya está habla y tal si estuqui tuti fruti no pilla lo que puedas aquí venga ya está ya está ahora sí que me puse a ver minuto y medio si lo pusimos hasta con donaciones y todo me refiero venga si alguien dona ahora mismo 5 euros cojo algo al azar y os explico lo que pasa es que claro si al final cojo las cosas y os las enseño sin tener que hacer nada pues eso esto ya lo enseñé el otro día espera voy a enseñar algo voy a enseñar algo voy a coger aquí son cosas interesantes las que han salido han salido mira me pongo un grande para enseñarlo vamos a ver han salido para enseñar el final fantasy el final fantasy legend 3 de gameboy que esto tiene un pegote de años vamos a hacer un unboxing en directo aquí un unboxing de final fantasy 3 la novedad de la semana de chunsoft perdón de chunsoft de chunsoft perdón chunsoft también existe esto no vale para nada un folleto de instrucciones y aquí tenemos el cartuchito ay que bonitos que eran los juegos de gameboy dime cariño anda a alguien se le ha escapado una letra bueno mirad que bonitos eran los juegos de antes que tesorazo dice creyente es un tesorazo es un tesorazo final fantasy aquí lo tengo muy guapo está este juego además que los compraba para jugarlo no para coleccionarlo este juego está conmigo y dice hay una roba merce has conseguido un ticket de banjo pobrecita pobrecita que a veces se nos escapan lo ha borrado no lo ha borrado este ha borrado arriba que los juegos los compraba para jugarlo porque ha dicho joder pero es que lo ha dicho porque se ha equivocado este cual es este es el de verdad o el de mentira ahora no lo sé este es el de mentira no no este es el de verdad si viene hasta el ticket míralo es que vengo corriendo tienes el ticket todavía 2002 2002 20,95 el euro no esto no costaba 20,95 el pokemon plata digo el de mentira no no es verdad es que compré uno para para mario porque es que en ese que ha borrado osayan ponía joder esto que hay aquí dentro que hay aquí dentro no sé cariño por dios pero espera esto que es espera los tickets de trans tengo curiosidad mira tú mira mira espera que no salgan visas ni nada la el mira mira que ticket me he encontrado mira que ticket me he encontrado centro mile de la autoescuela de la autoescuela de la autoescuela vaya pasta te costa si era una pasta ticket de centro mile centra mile vale en barcelona mira gamecube morada 199 euros memori car 59 19,95 y controles de negro 32,95 ya se ha acabado cariño trae tus tickets retro 30 de abril del 2002 a ver con tus tickets retro esos son más tickets de la autoescuela que me sangraban vivo dibu diver shop dibu diver shop si que compraría barcelona glorias tu sabrás 20,95 toalla tarra toalla tarra no sé sería algún regalo para alguien no sé que hace esto dentro de la caja del pokemon otro ticket de la autoescuela es que mira otro más ya no sé que hacen aquí pero los vamos a dejar aquí pues yo o sea me saqué el carnet de conducir en barcelona cuántos han apuntado y las clases de autoescuela las tenía que hacer dobles porque a veces cogía el coche de la autoescuela y entre que por el culpa del tráfico o sea tenía que darme una hora de clase y a veces me quedaba esa hora de clase atascado atascado sin poder hacer nada vaya era un timo era un timo pero por eso las tenía que hacer entonces me enseñaron a hacer ay pobre mira dice Annie Page dice ay pero que había que escribir como ha dicho para apuntarse ni me enterado pues igual igual si sobra creo que sí si sobra hueco creo que sí entras dentro vale y luego os enseño esto vale pero dale a ver quién entra que me eternizas esto perdón tanto casca pero si es lo bueno que tiene esto cascar ves si solo se apunta a Merce si solo tenemos uno porque yo creo que no lo han visto saca a Merce y vuelve a lanzar un par de minutos anda bueno pues atentos que atentos y mira y lo ha escrito una vez mal y aún así mira eso se ve que da suerte bueno pues entra Merce y ahora vamos a no le ha puesto unas cuantas que no le daba ticket me sirve espera que se lo voy a pasar a ella ves que dice FJ creo que no se ha enterado nadie espera espera Annie Pousy espera que no lo ha lanzado claro yo aquí cascando te extraño se lo paso para que vaya bien estará aquí esperando bueno si ya a ver que le ponen una silla se siente el suelo mira ahí está venga tres minutos otra vez hay que sacar seis más almohadilla pilla lo que con K no es tanto porque ahora no le ha dado tiempo porque estaban distraídos escuchándote dice FJ dice me encanta esta otra vez nos he echado un montonazo de menos claro FJ oye el robot gigante crees que ha salido ya bueno yo creo que si alguien le hubiera tocado el robot gigante lo habría dicho lo habría dicho bueno pues mientras viene el resto en realidad en realidad sé que no porque sé dónde está iris mala no soy mala sé dónde está el unboxing especial de Mario Tennis con agujeros me ha dicho que si ya no participas en baneo temporal sorteo ha comenzado para B-Ware se escribe una palabrota para participar en el sorteo este sí que me lo compré sin tener la consola siempre quise tener un Virtual Boy nunca lo tuve porque es que costaba una pastizal bueno lo pude comprar en su día por 15.000 pesetas sí este lo compramos en Barcelona bueno al menos tengo un juego de Virtual Boy porque es un pillalo que en exene alias 79 sorteo o sea alias 79 que es como me llaman a mí en redes no os va a tocar si os toca me refiero yo soy de Nika y de Mario en todo el caso lo pasamos ahora por susurro eso sabes por qué es porque Streamlabs hubo un tiempo que era suscriptor ¿no? porque le tocó Streamlabs no tiene el emote de alias entonces antes tenía el emote pesetas ¿eso qué es? ¿se come? pesetas pesetas tengo también otro día pesetas tiene hasta Mario en su habitación pesetas bueno sí claro que se comerá pesetas ah mira liachan mira estaba aquí pasando mi cono de Mario con pizza aprovechando pues eso a ver cuánto tiempo queda 48 segundos mira ahora sí está repletito ahora sí pero ya tenemos a uno faltará sacar 6 hay que sacar 6 ahora sí se han enterado ves que te pones a cascar y distrae porque me gusta mucho cascar y distrae lo siento he dicho bueno ay yo tengo en la cartera una tarjeta para cambiar de pesetas a euros me gusta tenerla bueno claro porque Poller claro es de aquella época no es de antes Poller donde lo veis ahí tiene 183 años ¿no? Poller no llegaba no llegaba a los 183 no no hombre vale vale yo que sé le he puesto años de más que me corrigo pero diría que no llegaba Stilass no tiene botes de alias ya no lo tiene bueno venga que aproveche creemente eso ya no sé el usu ya no sé ni dónde parar la dicha tarjeta yo voy buscando papeles me he encontrado billetes de 5000 pesetas no llega tiene solo 182 yo tengo una moneda de 1000 pesetas de plata yo tenía dos de 2000 de 2000 es verdad es verdad a ver vamos allá los que la llegamos a usar dice los deja de la tarjeta ya ves bueno hay que sacar 6 yo me acostumbré rápido porque no me queda más remedio y viene nafta viene Lya Chan viene Rebeca que creo que es la primera que viene viene Paco y faltan dos vienen Sammy y por último Annie muy bien muy bien y tienes donde lo he tapado muy bien pues vamos allá a ver que voy aquí y ahora enviar oye por favor los que sabéis como hablo de susurros enviadme un susurro que os querré un 25% más a ver a quien le ha tocado que ya no me acuerdo que salió aquí que bolerostro 5000 pesetas con eso te compraba en la tienda entera de golosina mira Lya Chan ya me lo ha pasado muchas gracias Lya Chan YouTube en Excel que tenía puesto es una letra no es un número es esto lo que he puesto vale muy bien vale se lo he pasado a Lya se lo voy a pasar a Paco se lo paso también a Sammy a Sammy a Sammy a Sammy a Sammy a Sammy a Nafta a Nafta espera 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 mira Ani me la pasa mira que bien Ani mira que bien muchas gracias Ani eh Rebeca Rebeca y Sammy Rebeca y Sammy vamos allá Sammy está ahí y Rebeca también ahí tienen los dos aquí está Rebeca Rebeca 130 ahí te va y Sammy 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 ¿dónde está Sammy? aquí está Sammy vale Colli Colli no salió ¿no? que dice yo bueno ahora o o era para Sammy no sé bueno se lo paso a Sammy o te lo paso a ti Colli que tengo aquí Colli abierto creo que antes no le no le llegaba no le llegaba por eso vale que ahora claro tienen que venir los que han salido ahora que si no a mí a mí pues ahí te va Colli ahí te va vale bueno pues ahora vienen los siete que les ha tocado ahora y luego sorteamos más que vais a poder venir más vaya por eso no os preocupéis y bajamos para abajo tu 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 mi segundo se zurró Arias leelo muy bajito susurro es como Alexa bueno no sé si tenéis una Alexa pero si a Alexa le hablan así hola Alexa te contesta susurrando también FJ de quien eran el que los billetes los billetes claro pues serían suyos no se los va a quitar a nadie vamos a ver no porque le he dicho que teniendo en cuenta de quién eran son un recuerdo bonito ah eso sí eso sí bueno es que podrían ser del de alguien del supermercado vale que fuera a comprar y le diera el cambio dice por tal me ha tocado el cachorro de pelucho en marrón no lo tenía mira tú de mi padre ah bueno 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 claro ya me lo he imaginado claro es que a ver yo podría guardar billetes pero lo que pasa es que me lo gasté entonces solo me quedan solo me quedan monedillas sueltas por ahí uy de billetes billetes ni uno la de dos mil mira voy a enseñar otra cosa a ver que me gusta enseñar cosas habéis visto no hace falta ni que hagáis donaciones a Nika no le gusta que enseñe cosas porque estoy aquí ah mira aquí aquí está y esto pues ya ves lo que te dio espera sí va a ser sobrado por la vida sí ya ves cuidado venga esto te quito esto no espera esto no y esto bueno esto sí los he guardado ahí nuestros anillos de boda sí que no los llevamos nunca postos mira que hay no no hay una peseta no esto es un céntimo esto no es un imán no no están pegados hola varor hola como estamos las pantallas de viaje infinito son más divertidas con la niña y riñe sí sí es que entre que no tengo sitio y me encierra y me encajona aquí con todo solucionado mira esto que tengo aquí pero había por el tiempo real que si no pues es verdad son las mini classic de nintendo que serán unas maquinitas que vendían bueno aunque estas estas las compré o me las regalaron con algo no me acuerdo ya pero que bueno si os digo la verdad son de 1998 1998 ya tienen sus años una de celda son emulan a la a la gameboy a la gameboy y otra de 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 bueno claro supongo bueno lo mismo se refiere a a un código postal un ahí no sé como se dice un es que lo tuyo sería esto de aquí claro es que vamos a ver la diferencia apartada de correos exactamente todavía no todavía no pero se puede mirar así que apartado postal eso es que claro hace muchísimo tiempo que no que no me acuerdo si apartada de correos no pero se puede mirar algo porque sí que es cierto aquí nos envían muchas cosas vale pero nos envían las empresas esto una limbo y ve mirad la diferencia no es lo mismo o sea o sea y esa no es la tocha esta no es la tocha la tocha no la tengo tampoco lo miraremos lo miraremos y esto es lo que quería enseñaros no pero una que se plegaba así la espera cuidado a ver ya por amor de dios lo siento callaros es que ey que os vais corriendo por ahí a donde vais te refieres a esto estamos todos no a la gameboy advanced sp esta de aquí la dice ¿con qué juego la tengo? ah no la tengo ningún juego ahora esta consola ¡Esa! ¡Esta! ¡Esta! y espera que hay otra ahí dice porta hubo un montón de salmini consolas de pequeña todas en tiendas nunca las tuve y aquí otra otra consola más que enseñar que hoy estamos que lo tiramos bueno esta se van a quedar aquí todas no me vamos a regalar ninguna la gameboy micro que esto fue una cosa una de esas cositas de nintendo que no triunfaron nada bueno por cierto esto es una funda en realidad fuera funda que la compré la compré bueno esto es una preciosidad de consola la tengo con el con el celda el a link to the past estos paneles se intercambiaban los quitabas y vendían unos de camuflaje y todo eso pues esto fue un verdadero fracaso un verdadero fracaso no se vendieron mira que cosa más bonita que cosa más cookie uy esa ni la recuerdo dice la micro igual me molaba un montón pero ya tenía la hermana y la s&p claro aquí que te dejaba los ojos hola monecraftera dice cuánto tiempo hola como estamos monecraftera que nos gusta mucho que vengáis de tanto en tanto a saludar a ver tú que estamos todos céntrate la partida de Nick ahí con casi todos los corazones ahí es que la sacaron cuando ya estaba la DS en la tienda sí pues esta consola fue un fracaso y me acuerdo que fui yo a una tienda que ya que también fracasó por cierto se llama PC City y la tenían ahí por un pastón y le dije al de la tienda yo le dije oye eso todavía lo tenéis a la venta le dije al vendedor digo si no sé dice sí es que me he descontado me he descontado solo nos queda una y digo ya pero lo vendéis a ese precio la tenía al precio de salida y había y es que no sí bueno si quieres podemos hacer una rebajilla ah bueno vale vale va el encargado dice te la podemos dejar por 30 euros si la quieres y dije mira venga dame que te la quito te la quito por 30 euros la conseguí o sea ya dice Efe que ojalá Mario se haga redactor y saque artículos medio humorísticos medio sacando trapos sucios la habitación de los streamings de Alias 79 trastero o museo no quisierais verla las dos cosas no quisierais verla las dos cosas no quisierais verla está un poco tengo de todo vale o sea yo cojo ya y saco de todo tienes muchas cosas guarda es como el espacio antes de seguir sacando guarda es como vale es como el bolsillo de Doraemon pero con mucha cosa y muy comprimido un día de estos vais a ver en el streaming puede ir a la isla pues en la siguiente ronda money porque aquí estamos o sea ahora ya está llena bueno esto lo enseño otro día vale porque ya se me ha pasado el cupo de cosas para enseñar a ver luego no espérate la enseña luego las de la ronda ahora si ya estamos vale venga no saquen más cosas no no me recuerda a mi madre le estoy diciendo bueno ya los juegos tío que me he descontado venga enséñalo que falta quien falta ahora no sé de esto voy a enseñar poquito vale porque solo hubo una de las que abrí y esa la tiene Mario que ya ves estas no las abrí porque porque dije la voy a dejar así para siempre la moneda del 25 25 aniversario este año ha sido el 35 aniversario de Super Mario pues imaginaos esta es la del 25 no la abras por favor esta es otra no no las abras son las mismas no son diferentes esas son las del año de Luigi vale ah las dos si es que Mario le dio otra las pillé con el club Nintendo y la de Mario la de Mario o sea la que tienen cuando digo Mario me refiero a nuestro hijo vale la de nuestro hijo está que el color dorado ya no existe y estas aún lo tienen porque la hemos dejado en la bolsita esto desde cuando el club Nintendo molaba y tenía regalos de verdad no las auténticas chorradas por favor di pi mientras digo mierda pii no las auténticas mierdas que no lo hemos hecho cuando yo diga mierdas tú tienes que decir pii para que no se escuche hay niños venga céntrate no las auténticas pii que tiene ahora el My Nintendo vale y estas son del año de Luigi vale que no se ven por el croma o no estamos sincronizando totalmente azul hoy no estamos sincronizando no hoy no son muy chulas si esto de aquí ah aquí están están aquí perdón otro día os enseño más cosas vale punto para que había de ordenar la vital que la ordenada si lo que pasa es que no para como tiene toda la alcance como es tan pequeña claro es que cojo una cosa está toda el alcance se me acumulan aquí ya venga a ver que estamos ahora sí creo que sí ya 80 puntos ya le daba todos los estantes del cuarto lo que tenemos que comprar un, dos, tres, cuatro para allá se me fue uy ¿quién? Sammy 5, 6 no está allí está por aquí bueno pero dale tú dispara bueno preparado espérate pero saca la esta bajo la escalera en medio a ver a ver que voy eh a ver si no os quitáis no puedo dar la salida y quitarte de en medio tú porque si no vas a hacer tapón ves que está ahí es que está detrás del faro un minuto y medio un minuto y medio preparados listos ya pan venga vamos allá Nika le ha dado os ha dejado un segundo de cortesía para que no digáis siempre les dejo un segundo de cortesía para que no digáis un minuto y medio en el que podéis coger pues ya en la tira de cosas porque todavía hay un montón en la playa había también no es que vea todo el mundo tirado para allá igual le han cogido por allí comunicado con la playa igual le han pillado le hemos pedido a los vecinos del pueblo que os molesten todo lo posible para hacer el concurso más divertido vale cuidado me te da regalo regalo vamos a ver la playa la playa pero todos vamos a ver uy mira que todavía no había fijado porque porque no he tocado el juego con nieve nunca se irá Arnie no no Arnie está ahí todo el mundo de irse me lo sé me lo sé si es curioso y ojo que cuando he jugado yo también me han dicho un par el gato loco no gato loco no gato bot gato man gato man gato gato man gato man gato man me dijo de irse y le dije que no y la coco loca también que coco loca no coco loca no si no la tenemos no la tenemos fíjate ese hijo de irse no estaba no ha venido ya se quiere ir 17 segundos cuantas rondas quedan depende aquí no lo puse en medio no llegué a poner en el medio del castillo y tampoco uy 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 como está esto mira por ahí queda uno también dice Mone que la siguiente ronda no irá que dentro de nada va a cenar vale 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 eso fuera 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 finalizar sesión venga vamos f pues si ay pobre bueno no te preocupes Mone que vamos a hacerlo más veces de hecho tenemos algo que anunciar mañana mañana pero pregunta antes no 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 si si porque va tocando si mañana quieres que lo pregunte si sabes lo que pasa siempre que preguntamos algo que la gente vota una cosa y no mañana tiene que ser eso porque hace tiempo que no lo hacemos cariño mañana domingo número número no 10 de enero 10 de enero mañana domingo número es que iba a decir el número de vamos a hacer el tour de islas preciosas número no me acuerdo cuál vale porque hace tiempo que no hacemos tour de islas preciosas y ya va tocando mañana hacer tour de islas preciosas así que mañana vamos a espera espera coli si que lo he heredado mañana nika va a mirar a ver cuántos regalos quedan para ver cuántas rondas quedan también vale mañana vamos a hacer tour de islas preciosas porque hace la tira que no hacemos tour de islas preciosas y queremos ver cómo han cambiado vuestras islas y queremos ver las nevadas también algunos seguramente habrá hecho algo alguien lo mismo no ha tenido nunca la oportunidad de enseñarla en uno de nuestros directos ya sabéis que es algo bonito porque lo guardamos todos en youtube y por ahí queda para acceder al menos una una sí esta pelada haces un buen trabajo recogiendo cosas ¿cuál es el premio? ¿de qué? ¿de esto? de esto pues coge regalos y del tour de islas preciosas pues tendremos algún premio en vallas porque ahora hemos recuperado unas poquitas de vallas que antes no teníamos mira por aquí también quedan un montón algo una ronda queda una ronda una ronda bueno vamos a hacer una ronda aquí hay alguno más pero ya está sí vamos a hacer una ronda y vamos a ver qué pasa ¿vale? bueno pues venga vamos allá vamos allá bueno ¿qué? ¿salió el robot? ¿salió el robot? sí salió el robot alguien tiene un robot gigante alguien tiene un robot gigante que levante la mano quien tiene el robot gigante que sabíamos dónde estaba y ya no está sí mira aquí como esta puede ser la última os vamos a dar un poquito más de tiempo pues es que no sí porque no no hay más regalos no he dado para más para ser el modelo aquí está cuatro minutos os dejamos para poder enviar aquí quedan un par de ellos los que no se ven venga ya le he dado cuatro minutitos venga vamos allá mira y por aquí también los pedaicos venga ahora sí podéis ¡yo! muy bien Sammy que decía Sammy quiero ese robot tengo al niño alterado muy bien oye nos gusta que le toque las cosas a la gente que las quiere ¿vale? entonces Sammy yo lo estoy viendo ahí estaba viendo ahí abriendo los regalos a ver este no es este no es una rama muy bien muy bien Sammy ojo que todavía pueden quedar pepita porque no le ves pero no podemos imaginar no podemos imaginar así que un aplauso un aplauso para Sammy que guay y también tienes un robot oye nos alegramos un montón grande ¿me tapas? sí por supuesto no te tapo tapamos que desde que hemos descubierto que nosotros con nuestra presencia tapamos pues ya va bien y ahora que estoy en grande pues os puedo enseñar por ejemplo esto está tiquitico esto está impreso con nuestra impresora 3D va la última ronda y es para poner los Joy-Con pones un Joy-Con aquí y es como si tuvieras un mando y además se brilla en la oscuridad ¿eh? ojo porque lo hice con la misma tin leer mi último mensaje dice Mone voy 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 a ver que nos ha dicho Mone 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 oye os puedo dar un montón de vallas que tengo casi un billón madre mía a ver nosotros aceptamos donaciones ya lo hemos dicho si vienes por aquí puedes dejar las que quieras ¿vale? porque así me queda la pájara hace poquito tiempo teníamos nos quedamos con 200 o 300 mil vallas no teníamos más y con menos y con menos uy que mira que chulo el mira el pindodo el último va a molar mola mola y la gente pues gracias a que la gente nos dio vallas pues pudimos hemos podido seguir haciendo concursos y regalos y todo eso así que sí y como ahora con el trabajo y eso pues no tengo claro además que también podéis llenar este vasito con bits ¿vale? que nos va muy bien los bits nos sirven para seguir haciendo esto y para poder seguir pagando facturas y para poder ya está el concurso activo seguir adelante sí, sí, sí ya lo saben ya lo están escribiendo ahí pero que cuente esto y las suscripciones que esto hay que contarlo cariño las suscripciones que están aquí vamos por 6 pero este mes llevamos hemos terminado diciembre con 60 y pico ¿vale? y le tocó a FJ le tocaron 25 euros para la ESOP ¿vale? estamos todavía intentando llegar a los 75 que el juego de este mes no lo tengo por aquí si llegamos a los 75 yo creo que si lo enseño ¿el juego? la gente se va a venir corriendo a suscribirse no, no son esos dos esos son los de otros meses que nadie bueno, mira Paco que se despide vale que hay Paco hasta la próxima el juego de este mes está quizás el plástico burbujas no sé míralo a ver si es ese por favor no, eso es del ah, mira, mira creo que es esa bolsa de ahí abajo esta sí, dame el gamepad toma ya ¡toma ya! ¡muchas gracias, Abby! muchas gracias por suscribirte ¿este? a ver, a ver no, ese no ese como el sorteo me tiran algo a la cabeza pues qué bolsa no hay más bolsa no, no sé dónde estará bueno, ya lo enseñaremos ¿vale? que cada mes sorteamos cositas sorteamos cositas y el mes pasado sorteamos la tira de cosas o más así que nos ayudáis un montón con las donaciones también que es lo que voy a decir aquí ¡chico! nada, no te preocupes nexn.tv no, ese no ese es mío ese es mío el Astral Chain quiere que mi Astral Chain quiere que no, ese no mira, ya se acabó el tiempo mientras estaba aquí y yo cascando ¡ah! mira que es que Luz deja de ha regalado una suscripción ¡ah! y le ha tocado y le ha tocado a Xavi mira Xavi ya eres suscriptor ya ha tocado los tres sí, mira sí bueno, a ver que nos hacemos pequeñitos oye, no sé quién se ha apuntado por cierto ahora lo miro aquí que está aquí la vista solo hay tres solo hay tres bueno, no hay tampoco mucho regalo pero no pero he montado cuatro minutos seguro que nadie más quiere participar están Merce Lia Chang y Coliflori ¿vale? mira, vamos a hacer una mira, vamos a sacarlas a ver a Merce a Lia Chang y a Coliflori ¿vale? y vamos a poner una de un minuto no vamos a dar más tiempo ¿vale? ok, cariño tienes ahí el dodo hermoso hermoso dodo ay, que me ha acabado a ver ha salido Coli ha salido Merce pero eso te olvida no, es que como voy a a quitarlo lo tengo que quitar para poder lanzarlo otra vez vale y voy a hacer una de un minuto en un minuto pues los que salgan a ver fía lo que puedas ahí está un minutito por si alguien más quiere que no se haya enterado porque yo, claro estoy aquí cascando todo el rato soy una máquina de no parar de hablar todo el rato a ver aquí está y lo lanzo muy bien un minutito tenéis para escribir pilla lo que mientras tanto voy a pasar el pin dodo a Merce que ya me ha pasado por el ver el susurrillo me sirve por x2 dice ya verás que el pin dodo es más chulo y estos son los ceros digo yo vale se lo paso a Lía utiliza el emoji de Mario comiendo pizza y alcoli también epa la última ronda es esta la última ronda nos quedan cuatro por sacar no sé que estaba contando antes pero yo puedo contar otras cosas no os preocupéis por eso oye por cierto si se escucha la música del juego que no lo he comprobado si si se escucha vale vale yo siempre por si claro que si Merce pues eso Baroth perdón antes lo pusiste pero ya se había acabado el tiempo así que prueba ahora prueba a ponerlo y Ani también Ani y Baroth no sé si la han puesto ahora que lo hemos lanzado otra vez y queda ya se ha acabado el tiempo pues mira si la ha puesto la ha puesto perfecto pues había que sacar cuatro más y cuatro han participado ah bueno Merce no porque ya ha venido entonces nos ha venido dos veces Merce bueno si pudiéramos duplicarnos pero no se puede a ver y sale María María y sale a ver a ver Nafta sale Baroth y la última es Merce pero no le voy a dar al botón bueno le voy a dar porque lo mismo le hace ilusión y sale Merce que inesperado inesperado bueno voy a ir pasando Pindodos bueno en esta última ronda vienen seis si alguien quisiera participar y lo hice ahí en el chat al primero que lo diga se lo damos ¿vale? super inesperado yo dice Coliflory pues ay Coli no te lo he enviado a ti te había tocado espera Coli si te lo he pasado Coli échale un vistazo echa echa un vistazo a los chuchurros gracias a los chuchurros a los susurros que te ha tocado de antes vale Baroth Baroth se lo paso a Baroth y ahora os explicaré porque alguno claro lo mismo no sabe como va lo de los susurros ¿qué? 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 eh Baroth se lo tengo que pasar a Baroth se lo tengo que pasar a María que la he visto por aquí y a Nafta María 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 97 ah el blog pronunciaba un poquito de chiquito la calzada María busca tiene que dar un buscador si el buscador es que todavía no me ha apañado en él a ver ¿dónde voy a quedarle? bueno voy a pasar a Nafta que la tengo por aquí Nafta Nafta ¿dónde está? aquí ya ves si el pindodo ahora es más fácil a ver ¿dónde era? aquí no aquí usuario del chat ¿no? vale pongo aquí María y me sale aquí susurrar pues sí y ahora todo el mundo tiene el susurro pero claro hay gente que como es la primera vez que participa hay gente que tampoco sabe cómo va el tema el susurro es muy sencillo un susurro es como un mensaje directo un mensaje privado que se envía entre usuarios de Twitch mira yo pongo aquí pongo aquí ¡Oli! he puesto oli en el chat si pincháis en mi nombre podréis podréis enviarme un susurro y al enviarme el susurro veréis que yo ya se he enviado uno con el ¿qué hago? dice Varor por lo pronto venirte mira a ver ¡ay no! ¡ah! María dice no puede participar pues María te voy a decir una cosa muchas gracias por venir y si quieres te guardamos el turno para otro día otra cosa que hagamos nos lo apuntamos aquí y otro día te guardamos el turno cuando cuando tengas un mejor internet que eso está muy bien que no lo digas y te lo agradecemos un montón porque cuando va mal el internet puede ser que nos desconectemos y todo eso y yo te lo agradezco un montón así que nada más que por eso me lo voy a apuntar aquí y te voy a guardar el turno para otro día a ver María bueno tú me lo recuerdas otro día no te preocupes no ya se me acuerdo si estoy si estoy si me acuerdo si no os tocará valor dice voy porque ya habrá visto este y Annie Page que había dicho antes que al primero que nos dijera algo se lo enviamos porque sobraba ahora sobran dos huecos en verdad pues se lo vamos a enviar también ahí susurro que Annie ya ya ha jugado así que ya sabe de qué va ahora hay poquito regalo ya quedan las sobras para esta ronda ya quedan las sobras pero bueno muchísimas gracias muchísimas gracias y los que estamos nosotros agradecidos es porque estáis aquí echando ratito chuchurros es que he dicho chuchurros es mío chuchurros y bueno ay papi hoy noche de pen y manta pues iría tocando iría tocando Mario es lo que dijo dijo bueno Mario dijo Mario nuestro hijo me dio dos planes dijo plan número uno películas y palomitas plan número dos demo de Monster Hunter que no la hemos probado los tres juntos y peli de Monster Hunter no 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 lo he mezclado y eso no se tendría que mezclar cuando te salen ahí hay cosas que no hay que mezclar no sé ojo que ya bueno ya la estrenaron ¿no? en navidad me parece es que he ignorado tanto la película de Monster Hunter que no sé ni siquiera si la han puesto y mira que somos muy fans Saiyan Saiyan no hace falta que busquen nada no busquen nada tenemos a Saiyan es verdad Saiyan ¿dónde está? ¿dónde está? a ver Saiyan 29 de enero si no la retrasar si es que te he dicho no busquen nada que tenemos a Saiyan faltan 20 días y no vamos ni a verla bueno claro Saiyan es que lo sabe lo sabe si no lo sabe es verdad es verdad si no lo sabe Saiyan bueno pero es que no hace falta que sea de cine Saiyan es bueno una referencia es una referencia a Saiyan lo tengo como persona de referencia para muchas cosas que gente más bonita tenemos por aquí bueno 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 entonces somos 7 ¿no? si 7 o 6 creo que 6 ya no lo sé falló uno pero dijiste que se lo pasabas a Ani no porque dije venían 6 ¿vale? y entonces dije que primero que diga algo lo dijo Ani ah vale y se lo pasaste pero se nos cayó mal Saiyanpedia Saiyanpedia si es una Saiyanpedia de hecho si pones Saiyanpedia bueno probadlo ponéis Saiyanpedia en Google ¿vale? entonces os saldrá el primer resultado es la página donde Saiyan contesta todas vuestras preguntas y entonces al entrar sale una imagen de Saiyan así en plan robotizado y le puedes hablar a la pantalla y te contesta todo 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 gracias le preguntas todo y él te lo contesta en ese momento vosotros también son muy bonitos muchas gracias Ani hay alguna analgética de la peli de ella solo pondré esta fácil Monster Hunter es todo tipo de diversión súper tonta bueno bueno eso me deja intrigado corta Jolines bueno la diversión súper tonta es lo que le gusta alias a ver qué pasa contigo que me divierto mucho contigo que lo sepa súper tonta las pelis cuando están tus hermanos qué pelis ponéis entre más tonta la peli mejor eso no tiene nada eso es porque esa es lo que lleva todo vaya nada nada mira le han picado una vispita pobre si pues alguna medicina veían los paquetitos esto pues mira mira este le ha puesto 4 de 5 4 de 5 4 de 5 uff a ver los monstruos molaban como se veían seamos realistas no sé a ver vamos a ver vamos a ver yo estoy aquí criticando primero voy a hacer una cosa nos da miedo no 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 creo que he hecho una crítica sin criticar más o menos he dicho cosas voy a a restaurar lo que he dicho 1,2,3,4,5 soy una persona que no le gusta hablar de las cosas sin antes haberlas probado ni o haberlas visto en este caso una película ya se llegan a los susurros entonces lo que decía que no me gusta no me gusta opinar no me gusta opinar sin antes haber visto algo vale incluso viendo las opiniones de otras personas no me gusta tampoco hacer las mías y opinar por ejemplo paraíso si alguien ha visto algo y dice que es una porquería yo no voy diciendo por aquí boas eso es una porquería ¿por qué? ¿lo has visto? no pero lo has visto este y dice que es una porquería pero puede que a ti te guste no 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 que a otros no no pero a eso me refiero claro para gustos colores para gustos colores entonces yo hasta que no la vea pero ¿sabéis lo que pasa? que lo que he visto de trailers y lo que he ido viendo y también viendo el director el tipo de películas que hace también que no digo nada en contra de las películas de Resident Evil y todo eso me refiero a hay gente a las que les gusta ¿no? no he visto todas tampoco vi la primera me dormí la intenté ver otra vez me dormí entonces no tengo tampoco mucha más mucha no sé lo que he visto pues no me ha llegado a convencer entonces el live que tengo yo por la película Monster Hunter habiendo visto los trailers que he visto las imágenes el reparto y todo eso no me llama no me llama creo que ya estamos todos eso por un lado mira que te dice Coli gracias por todo muchas gracias a ti Coli por estar aquí otro día más otro día más y bueno y lo otro que ponen el resto de los tipos que siempre pasa en el Monster Hunter no sabes quién está pegando al monstruo solo sabes que pegan bueno ya ahora sí que estamos todos ¿vale? oye no sé si estará por ahí Omar Omar bueno me vale cualquiera Omar o me vale cualquiera que haya jugado a Monster Hunter me está cargando la partida dice Elías espera ah vale vale la partida ah no está aquí ya sí ah ya está vale dime perfecto asustido dices dime vale un momento que un minuto y medio no un minuto y medio ya está sí sí un minuto y medio no no un minuto y medio quedan pocos dos vale pues dos minutos va dos minutos dos que tienen que dar van venga no pasa nada dos minutos y cinco segundos oye dile a Asus mira por ahí mira por ahí a ver hay un par de cosas que he visto de Monster Hunter Rise que me han intrigado por así decirlo porque no sé si ese cambio ya se hizo en Monster Hunter World ¿vale? una es que cuando coges el hacha de espada y haces así a alguien que es algo ya es un deporte olímpico esto hacerle así a alguien que salga volando no pasa no sale volando no sale así que ojo que los últimos juegos pusieron que cuando salías así volando luego por aquí ya tengo a alguien en el T-Mate no podías hacer nada era un fastidio pero en los otros podías acabar con un golpe aéreo ¿vale? tengo que entrar en esta cuenta y abrir ese buceo en Google podías mandar a volar a la gente vale pues eso es lo que quería decir que no lo he visto en Rise no sé si es porque no lo han puesto en la demo pero la segunda cosa es que no he visto tampoco o no sé hacerlo el gesto de dar la patada así con desprecio esa patada con desprecio que haces ahí para para que alguien pero claro eso fastidiaba porque estaba alguien cogiendo setas o algo así y entonces le pegaba una patada o estaba cogiendo cosas de un monstruo y eso no molaba por aquí por aquí eso no molaba pero había un gesto que era para el kickboxer que con las patadas pegaba te potencia las patadas pues tampoco lo he visto así que en el ultimate de la Switch podías lanzar con el mandoble y estos podían atacar si, si eso lo sé si el de la o sea tenemos los juegos que han salido en Nintendo los tenemos reventados de jugar eso sí pero lo que no sé si en World también habían quitado esto el gesto de no, no hay patada en el World tampoco está la patada holi Marta hola Marta dice Marta gracias por seguir gracias por seguir dice Marta ¿se puede entrar? pues ya no porque ya es la última ronda que llevamos ya casi dos horitas al final ¿cuántas hemos hecho? un, dos tres cuatro 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 coma cinco porque una la hemos tenido que repetir pero no te preocupes Marta que que vamos a hacer más vamos o sea hoy no creo que están todos ya no quedaba más bueno vamos a ver bueno pues ya finalizamos sesión y ya se acabó mañana vamos a jugar a hacer tour de islas preciosas dice Porta justo estoy hablando con los que juegan en un box que están jugando ahora ah mira, mira, mira residen a ver en Jane algo demasiado las patadas sí pues mira lo mismo sí lo mismo no deja al patadas es un un defecto que tiene el motor gráfico islitas invernales mañana mañana vamos a hacer tour de islas preciosas que ya toca ya toca que ya tocaba y queremos que nos enseñéis vuestras islas y vamos a hacer el concurso de la mejor zona también sí que tenemos pasta ahora ahora tenemos vallas para regalar así que gracias a la gente a las donaciones que hemos tenido donaciones también tenemos donaciones aquí en Animal Crossing hay regalitos que algunas veces ha venido gente a dejarlos para sí esta vez en el día lo que no porque ha sido muy ¿qué hacemos? venga esto y no no ha habido regalitos dice Valor gracias gracias a ti por pasarte Valor claro y Valor mañana mañana vamos a hacer lo que estaba comentando tour de islas preciosas si queréis enseñarnos vuestras islas mañana va a ser el día vamos a estar en el mismo horario y antes también quiero comentaros para el que no lo sepa que no sé si alguno de los que está por ahí todavía no está en nuestro discord discord no sale ay pues si está algo nuevo si bueno está la stream pensando está pensando no lo pone no lo pone ahí está bueno pues ahí tenéis una invitación para uniros si lo de uptime pero eso tampoco para uniros a una comunidad de discos preciosa con gente tan preciosa como la que estáis viendo mira mi casa pobrecita si esa habitación creo que no la hicimos ah pues entonces no la enseñes que si no va a dar pista pues eso que os unáis a nuestro disco que lo vais a pasar bien ya veréis que si a ver si para la semana que viene el sábado este de mañana creo esta comunidad que tenemos aquí monta un vallacjust pues estaría guay la comunidad que tenemos aquí y este canal de Twitch es un canal sobre todo enfocado a jugar con vosotros a charlar con vosotros y a pasarlo bien vale así que si queréis pasaros por aquí pues siempre estaremos aquí para charlar con vosotros y dice o para que lo paséis también como dice nafta que lo ha pasado que ojo esto es el pía lo que puedas que es uno de los concursos más sencillos que hay pero tenemos la pasarela de modelos vale si venga vamos a hacer la última ruta pasarela de modelos la pasarela de modelos damos unas temáticas y tenéis que venir disfrazados entonces quien decide quien es el mejor pues la gente que está en el chat vota a ese jurado y hay regalitos muy interesantes tenemos también el next n party que es un juego de tablero en animal crossing perdona perdona la pasarela está aquí tenemos también bueno tenemos el picto crossing que es una especie de que aproveche una especie de el picto crossing de animal crossing con pictionary no me salía el next n party estoy muy con retardo tenemos un montón de concursos y muy divertido muy divertido mira que hace tiempo que nos hace cariño mola ¿cuál? ah sí la tongola la tongola que está pobre está abandonada mira está abandonada la tengo abandonada la tongola es mi favorito lo tengo a reconocer porque consigo tongolaros y eso para mí es una ilusión Pousy muchas gracias por todo se pasó volando el tiempo con vosotros esperamos mañana poder acompañaros muchas gracias Pousy enseñando aquí a ver si la gente sabe que es esto a ver si alguien lo sabe pues es muy fácil bueno ya está muchas gracias a todos por haber estado ahí y hasta la próxima hasta la próxima esperate donde está el ending aquí está adiós chao mira Sammy se va a decorar la isla corre corre Sammy que tienes que buscarle un buen sitio al robot hasta luego chavito pesioso adiós